con lo requerido justamente en el diseño y si hay además posiblemente otros temas que investigar. Si esto se confirma en unas horas más, ¿cuál sería la postura de su gobierno? ¿Hacia dónde tendría que apuntar la investigación y el deslinde de responsabilidades? Bueno, tengo entendido que hoy va a dar una conferencia de prensa la jefa de gobierno y va a entregar el dictamen. ¿Por qué no esperamos? Son dos vertientes. Una es el castigo a los responsables y la otra tiene que ver con la construcción. Todo, todo, todo. Todo me apoya. Y mi respaldo también porque los adversarios nuestros se han lanzado con todo, en este caso, bueno, hasta el New York Times. Hay desde luego una estrategia politiquera. Se usó en vísperas de la campaña para afectar al movimiento al que pertenecemos en las elecciones. Manejaron la responsabilidad de Marcelo, queriendo enfrentar con Claudia, muy sensacionalista, poco profesional, poco ético. Están muy cercanos al poder y muy distantes, muy lejos de los ciudadanos, del pueblo. No hay artículos, notas, reportajes equilibrados, todos tendenciosos. Esto solo se veía, repito, en la época en que emprendieron la campaña contra el presidente Madero. No es así la cosa, o sea, y está bien. Hay libertad. No es como quisiera Krause, hijo, poder decir. Hay censura. ¿A quién se le censura? Nadie. Aguilar Camín me insulta. ¿Quieren ver cómo me insulta? Y ellos se terminaban en todo. Pues por eso tienen a cientos y a lo mejor a miles de seguidores, investigadores, sociólogos, antropólogos, pintores, poetas, literatos, todos. Y reconocen como jefes a Aguilar Camín y a Krause. Y recibiendo premios. ¿Cómo se llama el premio que dan en España? A escritores. ¿Y a buenos escritores? No, el de Príncipe de Estudios. ¿Entrega el rey? Se lo acaban de entregar a la Universidad de Guadalajara. Y el que lo recibe es el señor Padilla, que domina la universidad desde hace más de 30 años. Y en su discurso frente al rey, creo que sí, porque asiste del rey, habla del populismo. Y en contra de nosotros. Yo quisiera tomar, que tomemos nota de que estamos frente a un proyecto revolucionario y que cuando uno entiende eso, todas las estupideces que hace adquieren una lógica impecable. Él quiere que este país esté jodido y empobrecido para poderlo gobernar. Es lo que quiere. Yo creo que no es el momento de la revocación del mandato ya para López Obrador, porque en este momento te lo podría ganar. Y podrías estarle dando a él un instrumento político que le urge tener en este momento. En cambio, si lo dejamos para el año 22, como está planteado institucionalmente, así está en la ley, así está acordado ya, entonces lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional de presión sobre la Corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21, en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación del mandato. Estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo y por culpante. Ah, eso es, eso es lo que muestro. Es que vale más mostrar esto que estar escribiendo, imaginando, no, pruebas, este es el asunto. Y fíjense cómo su estrategia era la Corte, que pierdan las elecciones y luego, debilitado, lo quitamos. Pero van a seguir. Entonces, esto del tren es para afectar a nuestro movimiento, a la transformación. Desde luego, poner a pelear a Marcelo con Claudia, muy vulgar. Nosotros tenemos muchísimos con posibilidad de llegar a ser presidentes, mujeres y hombres. Los problemas los tienen ellos. ¿De dónde los van a sacar? ¿Quién? ¿Claudio? ¿La esposa de Felipe Calderón? ¿Cuadri? ¿Va a regresar Diego? ¿Chon? ¿Quién? ¿Loret de Mola? ¿Qué puede ser? O Krause o Aguilar. ¿De dónde? ¿Creen que el pueblo está dormido? ¿Van a acercar a un personaje famoso? ¿Van a fabricar a alguien? ¿Van a meter al mercado? ¿Van a un personaje como se introduce al mercado un producto chatarra, cuando se quiere vender un detergente y con mucha publicidad se engaña de que es el que acaba con lo sucio, con la cochambre, sube el cochambre? Ya no, ya no, no quisiera yo estar en sus zapatos. Ustedes son conservadores, quieren mantener el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Nosotros no, queremos acabar con eso y queremos luchar por una sociedad mejor, para todos. Además, hay más interés por vivir mejor, porque las cosas cambian, no apostar a las marcas, a las grandes mansiones, a los carros últimos modelos, a los aviones, a los yates, a todo eso. Hay muchos jóvenes que están pensando en un estilo de vida distinto, no en lo material. Y se puede ser feliz sin el dinero, sin lo material, o teniendo el dinero para lo básico. Yo odio a los tiranos. Yo soy demócrata y soy maderista y estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección. Y si lo permite el creador y si tengo salud y si lo quiere el pueblo, voy a estar hasta finales de septiembre del 2024. Y lo más importante de todo, lo que resulta casi, para no ser tan tajantes, irreversible, el cambio de mentalidad. Que avancemos más en el cambio de mentalidad. Bueno, nos vemos mañana.